Hoy vamos a dibujar a Merlina paso a paso, miren hacia dónde está mirando, hacia la izquierda, hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, sí, vamos a empezar con estas líneas, estas franjas nos van a decir en dónde ubicar cada parte del rostro. Una vez que las tengo, que es como una cruz con cinco líneas en horizontal, vamos a dibujar el óvalo del rostro, tengan en cuenta que va a ser un poco más ancho a la derecha que a la izquierda. A los ojos lo voy a enmarcar en un triángulo y voy a dividir en partes estas cuatro franjas que les dije, para tener un orden, la frente, el nacimiento del pelo a la ceja, la ceja a la nariz, de la nariz al mentón. Y de la nariz al mentón lo dividen en tres partes y tienen el labio superior, el labio inferior. En el triángulo, en la punta de este triángulo, vamos a dibujar la nariz con tres circulitos, así como hice yo, las aletas son dos círculos más pequeños. Fíjense que un poquito a la mitad, por encima de la mitad de la franja número 3, contando de arriba hacia abajo, dibujé los ojos en ese espacio y justo a donde terminan las aletas de la nariz. De ahí si trazan dos líneas en vertical, se van a dar cuenta de dónde ubicar los ojos. Tiene ahora las trenzas, que las trenzas las resolví de esta forma. Más detalle le hice del lado derecho que del izquierdo, igualmente es una especie de boceto, no está súper mega completo. En lo que es el sombreado, lo vamos a hacer con la técnica del achurado, línea por línea. Miren, le voy a dibujar la ropa, le voy a dibujar el cuello también que tiene una corbata y la mano que está por encima, manos. Para hacer las manos vamos a hacer ese rectángulo, cuatro círculos porque se van a ver cuatro dedos nada más. Y vamos a dividirlo en tres falanges de esos dedos, excepto el pulgar que tiene dos y después lo vamos a remarcar. Una vez que tenemos el boceto, vamos a agarrar el lápiz más oscuro que tengamos y empezamos por los ojos. A ver si la mirada nos está diciendo algo, nos está llamando la atención. Recuerden que todo alrededor de los ojos va a estar más oscuro, sobre todo en la parte del tabique, para poder darle forma al tabique sin hacer una línea toda así bien oscura como en el pelo que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Al pelo lo pueden hacer de la siguiente forma, hacerle las líneas, todas las continuaciones del pelo, pero en vez de sombrear pelo por pelo, pueden hacer el rayado que yo hice ahora en el rostro. Que lo oscurecí más del lado de la derecha, vieron que empecé haciendo un contorno en el mentón más oscuro y después lo fui bajando hacia arriba a la tonalidad de gris. Y después el pelo, lo que les decía, ven, con la técnica del achurado, línea por línea, pueden darle el efecto, volumen, oscuridad que quieran al pelo. No hace falta hacerlo pelo por pelo, lo pueden hacer así, cortarlo de esta forma para que sea mucho más fácil y rápido el boceto. Igual que las trenzas. Las trenzas son solo figurativas de esa forma. Miren como ahora van desapareciendo todo el tramado del pelo para crear la trenza. Algunas sombras en el cuello. Del lado derecho siempre vamos a estar más oscuro, así que en el cuello repetimos esa lógica que es igual que la del rostro. Vamos a pintar la corbata y la ropa que se va a ir deshaciendo hacia abajo, ¿no? Le vamos a agregar unas marquitas, unas cicatrices a manos. Y listo, ya lo tenemos casi resuelto. Yo les recomiendo ir pausando, ir armando bien el esquema antes de hacer todo el dibujo. Y también esténse atentos a otros videos que voy subiendo también explicando el rostro. Nos vemos en el próximo video. Bye.